¿Cuáles son los productos que registran los precios más bajos en el mercado? Alimentos de la canasta familiar como la papa, tomate y cebolla tuvieron una disminución en sus precios tras el fin del paro caminero, eso gracias al abastecimiento que hay en toda la región. La papa en este momento se encuentra a 400 pesos la libra, el tomate que estaba tan costoso se encuentra a 600 pesos, la cabezona que se encontraba antes a 1800 la libra en este momento está a 500 pesos, la zanahoria antes se encontraba a 1400 la libra en este momento está a 400 pesos, en este momento se consigue de todo a muy buen precio. Asimismo hay otros alimentos que no han variado su precio y se mantienen estables. En el precio se mantiene el hulo, se mantiene a 1600 pesos, lo que es el pimentón se mantiene a 800 pesos, el pepino se mantiene a 500 pesos, lo que es la papaya a 650 la libra, lo que son las piñas, la piña bromiela se encuentra a 2950 la unidad y a 2300 la roja y lo otro si ha disminuido mucho el precio, más que todo lo que es cítrico, lo que es la cebolla cabezona y la zanahoria tienden mucho a bajar. Con esta disminución de precios, los más beneficiados son los bolsillos de los hogares de la Villa de Céspedes. La verdad la gente está muy contenta por la disminución de precios porque antes cuando estaban en el paro lo que mercaban con 30 mil pesos, ahorita lo mercan con 15 mil pesos. En esos momentos se cosecha los cítricos como la naranja, mandarina y limón.